En apoyo a Protección Civil Municipal, el director de Rescate Sonora, Eleazar Montes, estuvo a cargo del simulacro llevado a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria Estrequijada. Ese simulacro salió muy bien, se recorrió todos los salones, no hubo ningún niño que se haya quedado dentro, las instituciones estuvieron bien, los maestros también al pie de la letra. Alrededor de 420 niños, 27 adultos y 6 personas de la tienda escolar participaron en este ejercicio, así lo informó el director de Rescate Sonora. La maestra María de la Paz, docente con más de 29 años de servicio, recordó que vivimos en zona sísmica y es imposible saber cuándo ocurrirá, por lo tanto los niños deben saber de qué manera guardar su vida ante temblores que ocurran estando en la escuela. Además, la maestra invitó a los padres de familia a tomar medidas dentro de los hogares. Nosotros aquí de la escuela les estamos compartiendo a los padres de familia de qué manera también en el hogar pueden ellos tener y platicar en la familia cuando suceda algo así, qué es lo que deben hacer, que marquen ahí las zonas de riesgo que ellos revisen y de qué manera, dónde pueden ellos, un punto de reunión donde estén a salvo. La alumna Valentina nos comparta su experiencia. Nos ayuda a estar preparados para contra los sismos, ya que si no hacemos un simulacro puede que niños no entiendan y con eso puede pasar un accidente. Jasmine García, Meganoticias.